no me he visto el de puta tren pero nunca lo he grabado ah no, el es de chía es que hay un encanto noooo el encanto dio más pesado ¿Eso significa la cantidad de agua? Ah, pero vea que por este lado es un color normalito. O sea, el otro lado es donde tiene más visibilidad. Ah, bueno, aquí ya van todos. ¡Ay, freno! Se la trae un carro por allá. ¡Ah, te cago el video! Sí, la idea era que se fuera aquí mismo. Se lo freno. No, nada. Ahí alcanza a pasar. ¿Qué te hace? Paralele.